en la cocina cocinando y cuando veo que todo lo que se le quemó todo aquí no quedó nada porque yo y el hijo mío es una pequeña puerta y tiramos de agua no sacamos nada y todo se quemó todo cama los muebles la silla la mesa se quemaron cuatro camas que llamado que le hace a las autoridades ante la pida que han tenido usted de aquí bueno que me ayuden porque no tenemos nada nada porque a mí me dijeron que había explotado un tanque cierto porque vinieron con quien vive usted aquí con el esposo mío con el esposo mío y y y